Buenos días queridos hermanos, mi nombre es Héctor Vázquez Álvarez, vengo de la parroquia San Pedro Apóstol Barrientos y vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, 17, 24. En aquel tiempo, los 72 discípulos regresaron, llenos de alegría, y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del maligno, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se le sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó, yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque has escogido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo oyeron. Palabra del Señor. Pues bien, queridos hermanos, hemos escuchado nuevamente en el Evangelio como aquellos setenta y dos discípulos que Jesús había mandado a predicar, ahora estos regresan llenos de júbilo, llenos de alegría. Y puede constatarse que el éxito de la misión, sabe, se debe a la experiencia de la superioridad o mejor, de la supremacía del nombre de Jesús, respecto a las potencias del mal. La caída de Satanás coincide con la llegada del reino. Los discípulos lo han visto al realizar la misión. Las fuerzas demoníacas han quedado debilitadas. Los demonios se someten al poder del nombre del nombre del nombre de Jesús. Pero este convencimiento no puede ser el fundamento de su alegría y el entusiasmo de su testimonio misionero. La alegría tiene sus raíces profundas en el hecho de ser conocidos y amados por Dios. Esto no quiere decir que la protección de Dios y la relación con Él nos sitúen siempre en ventaja ante las fuerzas demoníacas. Aquí se pone la mediación de Jesús entre Dios y nosotros. Por eso, escuchábamos que dice, miren que les he dado el poder. El poder de Jesús es un poder que nos hace experimentar el éxito ante el poder diabólico y nos protege. Un poder que solo puede ser transmitido cuando Satanás es derrotado. Jesús ha asistido a la caída de Satanás, aunque aún no ha sido derrotado definitivamente. Nosotros los cristianos estamos llamados a impedir este poder de Satanás sobre la tierra. Ellos están seguros de su victoria, los discípulos, aunque vivan en situación crítica. Por eso se nos invita a participar de la victoria de la comunión de amor con Cristo, aunque son probados en el sufrimiento y en la muerte. Sin embargo, el motivo de la alegría no está en la seguridad de salir victorioso, sino en el hecho de ser amados por Dios. La expresión de Jesús, sus nombres estarán escritos en el cielo. Atestigua que al estar presente en el corazón de Dios, es decir, en la memoria de Dios, garantiza la prolongación de nuestra vida en la dimensión de la eternidad. El texto de la misión de los discípulos es consecuencia de la caída de Satanás, pero por otra parte muestra la benevolencia del Padre. El éxito de la palabra es gracia en la misión de los 72, vivida como designio del Padre en comunión con la resurrección del Hijo de Dios. Pues pidámosle al Señor para que también nosotros seamos fuertes y dóciles al llamado de Jesús y así también podamos derrotar al enemigo.